¡Eh! ¡Pale mi gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. A continuación les traigo un vídeo donde voy a mostrar algo súper raro que me pasó jugando en el modo de resurgimiento en Revit Island, eso en dúos. Y es que terminamos jugando en todo el mapa, literalmente un 2 vs 2. Para ponerlos en contexto, ustedes por lo general cuando juegan en dúos entran a la sala, son 22 equipos con un total de 44 jugadores, eso al principio de la partida. Y literalmente nosotros, ya para cuando se está cerrando el segundo círculo, literalmente solo quedamos 4 jugadores, yo y mi compañero y un equipo rival, o sea, algo súper súper loco. Y para que ustedes vean la magnitud de a qué tiempo de la partida ocurrió eso, fue cuando el segundo círculo estaba empezando a cerrarse, o sea, el total de círculos que hay en Revit Island son 7, o sea, y nosotros nada más, cuando se está cerrando el segundo, ya solo quedamos nosotros 4, una locura total. Yo sé si a ustedes ya le han pasado, si les ha ocurrido me lo pueden dejar aquí en los comentarios, y también estuve investigando cuál era la causa de esto, y no hay una causa en particular. O sea, literalmente se mataron a los equipos súper súper rápido, bien puede ser porque había un equipo que tenía un cheto, y el cheto estaba matando a otros equipos súper súper rápido. Pero en conclusión, es que literalmente solo quedamos nosotros 4, con todo Revit Island, para nosotros solo. Literalmente la partida la sentí más tensa a lo normal, porque obviamente no es lo mismo estar jugando en un círculo pequeño, un 2 vs 2, o en el mapa grande y sabiendo que si estoy en un enfrentamiento me pueden venir otros equipos a botear. Literalmente, es todo el mapa, un 2 vs 2, y cada decisión que tú hagas va a tener una repercusión súper grande en el equipo. Hasta incluso nosotros tuvimos a esto de perderlo, pero gracias a Dios, vamos a hacer la volti, no recuperamos, y el final fue muy muy pro. Lo que se lleva a lástima, que estoy seguro, que cuando uno está haciendo una nuclear, este caso no te va a ocurrir, porque si uno estuviera sacando la nuclear, este sería el caso idóneo. Que literalmente, no queden otros operadores en el mapa, y tienes el mapa para ti solo, para hacer los pasos a la nuclear, y poder armar la bomba súper tranquilo. Pero conociendo cómo son las cosas, seguramente cuando uno vaya a sacar la nuclear, literalmente te tocan todo lo más tráiler posible que está en Wards. Entonces nada mi gente, les voy a dejar la parte final de la partida, para que ustedes vean cómo se desempeñó este 2 vs 2 súper tenso. Y nada, y si les gustó, recuerden darle like, suscribirse, acceder a la campanita, y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Venga, venga a buscar tus cosas. ¿Qué hay? ¿Cuatro? Ah, cuatro equipos. No, cinco. No, 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 quedan. Quedamos dos equipos, dos vs 2. Precios de las estaciones de suministros ajustados. Ah, más loco. Solicito un vuelo de reconocimiento. Solicito un vuelo de reconocimiento. Solicito un vuelo de reconocimiento. Un vuelo de reconocimiento. Un vuelo de reconocimiento. Aquí, 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 aquí. Marico, te tardas demasiado. Mira lo que tienes. ¿Qué lanzó el otro atrás? Te tardas demasiado, papi. No, mamahuevo. ¿Qué estás viendo? Si tumbamos a uno, teníamos que haber pujado para matar al otro. El problema es que te quedaste no sé qué viendo. No, se lanzaron el paracaídas, cuidado. Sniper. 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 Si lo dejas me dice, tengo un ataque. Cuidado, que te mata. Se tiró, se tiró. Oh, que está solo ese, ¿no? Atención, aún quedan compañeros fuera de la zona segura. Oh, están abajo, están abajo los dos. Esos ataques de hilo son muy malos. Oh, oh, oh. Tocado. Remátalo, 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 remátalo. Llega, llega, llega. Siente junto, siente junto. No. Se da el de arriba. Estoy bien, estoy bien ahí. Te voy a comprar, te voy a comprar. Te voy a comprar. Te voy a comprar, te voy a comprar. Paquete aéreo de precisión aliado en camino. Cómpralo, pues, cómpralo. Métete. Métete. Buenísimo, atrás. Mím. Me dio la kill del de atrás. 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 Me dio la kill del de atrás.